¿Qué hicieron decretar el fin del trabajo cuando el trabajo es el mejor integrador social? Pero gracias a Dios hubo un pueblo que dijo que no. Hubo un pueblo que no se sintió atraído por esos subsidios que nos daban en carácter de beneficiarios. Y apostó al trabajo el verdadero generador de organización social. Esta entrega hoy de la titularidad de esta fábrica se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y se tiene que seguir repitiendo. Un país crece cuando hay trabajo. Pero crece no solamente por los ingresos que genera. Crecen porque nos sentimos dignos y dignas. Hoy, acá, en el Día Internacional del Trabajador, en este lugar, a todos y a todas los trabajadores de nuestro país, les doy un abrazo grande, un abrazo muy fuerte y les digo, ¡Feliz día, trabajadores y trabajadoras! ¡Sigamos trabajando por nuestra patria! ¡Un beso grande para todos! Somos un gobierno que apostamos al crecimiento del país. Y ponemos todo, todo, toda la fuerza para que lo mismo se desarrolle. Cuando uno trabaja con esa convicción, cuando se trabaja con seriedad, cuando unimos esfuerzos, las cosas se logran. Por eso creer, pero creer en función de los hechos. Doctora, ¿cuál es el trabajo que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social con las cooperativas? Bueno, es una gestión asociada. Es una gestión asociada, como decíamos recién, ¿no es cierto? Si no existe un Estado presente, un Estado activo, tampoco podrían tener el desarrollo que tienen hoy nuestras fábricas recuperadas, nuestras cooperativas. Por eso es una gestión asociada. Nos viene colaborando, es decir, en el apoyo que nos brinda a través de capacitación y de un montón de cosas. Y eso, llegamos hoy al punto final, donde hoy sí tenemos la propiedad. Podemos decir que es nuestra casa. Por eso el orgullo y el agradecimiento de que la Ministra venga a compartir este momento de alegría con nosotros. Gracias. 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 Gracias.